Música Cordial saludo estimados amigos En esta pequeña entrega vamos a ver rápidamente la manera como podemos invertir la imagen en un televisor de origen chino utilizando la interfase enseñada en el curso y el software Bushers, lo cual es una consola de comandos que nos permite realizar este tipo de acciones vemos en este caso que la imagen está invertida en la parte derecha observamos el log o el registro de errores de estado que se comunica a través de la board y que nos permite entender cómo se encuentra la misma aquí estamos dando las instrucciones respectivas para que la imagen se rote tal como lo esperábamos procedemos a realizar un reset ya sea por hardware o por software y hecho esto damos nuevamente la orden de encendido para que el televisor inicie nuevamente desde el stack pointer 0 y nos muestre si la situación de inversión de imagen tuvo efecto aquí ya lo vemos adecuadamente corregido y en la parte derecha de la consola vemos los comandos o el estatus del televisor comunicado a través de su sistema operativo espero que este vídeo les sea de gran utilidad les agradezco suscribirse al canal y activar la campanita felices reparaciones amigos vamos a ver Gracias por ver el video.